La forma en que dieron muerte A don Catarino Hernández No recuerdo bien la fecha Eran las doce del día Murió Catarino Hernández Al matarlo perseguía La plaza estaba rodeada Por la gente de Almazá General muy respetado Como todos lo sabrán Era Catarino Hernández Un peligroso rival Para el señor Almazán Y lo quería eliminar Por fin se le concedió Y en el pueblo de Tera Cuando estaba más confiado Ahí lo mató Almazá Así termina la historia De esos grandes personajes Al que le tocó perder Fue a don Catarino Hernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!